DÍA 146 LAS ALAS DEL MESÍAS Él me llevó a la cámara de las túnicas. Allí encontró un chal de oración, blanco con tiras azules, y se lo puso sobre la cabeza. —¿Sabe lo que es esto? —preguntó. —Un chal de oración —respondí yo. Se llama talit. La parte más importante del talit son sus bordes y los flecos de sus bordes. En la ley de Moisés estaba ordenado que los hijos de Israel debían llevar flecos en los bordes de sus túnicas. El borde mismo se llama el canaf, y los flecos de los bordes se llaman tzitzit. En el Nuevo Testamento no existen descripciones físicas del Mesías. No sabemos cómo era, pero sí sabemos lo que vestía. Su túnica tenía cuatro bordes y flecos sagrados, el canaf y el tzitzit. Está relatado en los evangelios que una mujer enferma tocó una vez el borde de su manto y fue sanada al instante. El milagro no fue único. De hecho, está escrito que todos los que tocaban el borde de su manto eran sanados. Pero no sólo tocaban el borde de su manto. El griego del Nuevo Testamento expresa lo que tocaban como el kraspedon. Kraspedon es una traducción de las palabras hebreas canaf y tzitzit. Entonces no sólo tocaban el borde de su manto, tocaban el borde sagrado y los flecos de sus vestidos como ordenaba la ley. Exactamente. Y al final de las Escrituras hebreas aparece un versículo asombroso. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Pero en hebreo no dice alas. Dice, nacerá el sol de justicia y en su canaf traerá salvación. La misma palabra que es traducida como kraspedon, el borde y los flecos del manto del Mesías. Así que ellos tocaban el canaf, la esquina, los flecos, del sol de justicia, el Mesías, y encontraban salvación en sus alas. Por lo tanto, nunca tenga miedo de tocar a Dios. Si Dios pone flecos en su manto, significa que se le puede tocar. Él no tiene miedo de que lo toquen. Así que toque a Dios con sus enfermedades, sus heridas, su suciedad, sus pecados, con la parte más oscura de su vida, y será cambiado. Porque el sol de justicia brillará con salvación en sus alas, con salvación en su canaf. La misión. Toque hoy a Dios con la parte más oscura, más dolorosa y más mundana de su vida, para que pueda encontrar salvación en sus alas. Números capítulo 15 versículos del 38 al 40. Malaquías capítulo 4 versículo 2. Mateo capítulo 9 versículos del 20 al 22. Capítulo 14 versículos 35-36. Los misterios del cráspedón, del uno, uno, al cuatro.